Las mejores amigas son esas amigas que sobresalen de entre todas tus amistades, aquellas personas especiales con las que puedes contar para casi cualquier cosa. A una mejor amiga te unen infinidad de cosas porque, aunque tengáis personalidades diferentes, seguro que os complementáis. Te proponemos algunas frases que podrías dedicarle en alguna ocasión especial o simplemente porque sí, por estar ahí. 20 frases para mi mejor amiga, para mi alma gemela. 1. Eres una gran amiga porque tú me criticas a la cara y me defiendes a mi espalda. 2. Amigas toda la vida, amigas hasta la muerte, y como la muerte es vida, amigas eternamente. 3. Tu amistad es uno de los regalos más bonitos que la vida me ha dado. Gracias por ser mi amiga. 4. Amigas como nosotras son difíciles de encontrar, difíciles de entender e imposibles de olvidar. 5. Las buenas amigas son como la sangre, acuden a la herida sin que nadie las llame. 6. Gracias por no juzgarme, por saberme escuchar, por darme tu apoyo siempre que lo necesito. Gracias por ser una buena amiga. 7. El auténtico valor de la amistad se deriva de lo difícil que es conseguirla y mantenerla. 8. Eres mi gran amiga porque sólo tú sabes comprenderme sin complacerme, porque sabes escuchar en silencio todos mis problemas. 9. Una buena amiga es alguien que está contigo cuando la necesitas, aunque preferiría estar en otro lado. 10. Mis mejores amigos son como una inversión en el banco. Cuanto más tiempo pasa, más valor tienen. 11. Qué maravilla que tan sólo con una mirada o un gesto sabemos exactamente de qué hablamos. 12. Puede ser difícil encontrar un amigo, pero es más difícil conservarlo. Se requiere paciencia y perseverancia, pero ante todo respeto. 13. Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que, aunque no las veas, las llevas en el corazón. 14. Con bonitas palabras y cortas frases. No puedo decirte lo mucho que te quiero, pero sí reconocerte lo muchísimo que me importas, mi querida amiga. 15. Cortas y bonitas son las veredas que debemos transitar en el viaje de la vida. Cuando de una mano amiga nos podemos agarrar. 16. El apoyo de una amiga nunca debemos de rechazar, porque son las más bonitas maneras de enfrentar nuestra realidad. 17. Dicen que la amistad no se agradece, sino que se corresponde. 18. Las amigas de verdad son difíciles de encontrar, pero imposibles de tener. 19. Las amigas son como las estrellas. No siempre las puedes ver, pero sabes que están ahí. 20. Una gran amistad tiene dos grandes ingredientes. Uno, el descubrimiento de lo que nos hace similares, y otro, el respeto por lo que nos hace diferentes. 21. Hasta aquí nuestra selección de frases para tu mejor amiga que esperamos que te hayan gustado, e incluso te hayan llevado a pensar en alguna de tus amigas. 21. Esa que seguro que es especial, porque siempre puedes contar con ella. 21. ¿Tienes tú una mejor amiga a la que le dedicarías alguna de estas frases? 21. Cuéntanos. Estaremos encantados de conocer tu opinión. 21. ¿Tienes tú una mejor amiga a la que le dedicarías 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 a